La buena vibra y las risas no podían faltar y por eso contamos con Diego Camargo aquí en el Teletón, ¿cómo estás Diego? Muy bien, muy bien, muy contento, 27 horas nos vienen por encima y aquí estamos dispuestos a entender y sobre todo a aportar, porque este año Teletón está en manos de todos. ¿Estás preparado para no dormir? Sí, estoy tratando, estoy tratando y estamos haciéndolo y este año de verdad, necesitamos el aporte de todos, la mayoría de la gente piensa que los aportes grandes vienen en la gran industria, pero realmente vienen los 2 mil, 5 mil pesos que cada uno dona, este año Teletón está en manos de todos y eso es lo que queremos hacer. Lo más importante es que sea del corazón, ¿no? Que sea del corazón y que sepan que pueden cambiar la vida de una persona con discapacidad, eso es lo que vamos a hacer este año. Un saludo para la gente de Cero Extrares en Ibagué. No, al contrario, Cero Extrares en Ibagué, siempre nos hemos visto, siempre me han amado y colaborenos esta vez y apórtenos esta vez y la próxima vez nos vemos y los hago reír mucho. Y así seguirá siendo. Así seguirá toda la vida. Claro que sí. Y con toda la energía acá en Teletón me encuentro con Juanse Quintero. Juanse, ¿cómo estás? Bienvenido a las Cameras Cero Extrares. ¡Bienvenido a las Cameras Cero Extrares! ¡Bienvenido a las Cameras Cero Extrares! ¡Qué gusto estar aquí en Cero Extrares con todos ustedes compartiendo un ratico! Bueno, Juanse, ¿qué te motiva participar este año con la Teletón? A mí siempre me motiva, yo ya llevo varios años haciéndolo y siempre me deja algo. Me deja no solamente un aprendizaje, sino que llega algo a mi vida. Porque cuando uno entrega de su energía se le devuelve parte. Entonces, es muy bonito. Yo solamente entrego lo mejor de mí aquí hasta más no poder. Juanse, ¿en qué proyectos andas? Mira que estoy grabando alias JJ. Estoy grabando también unas canciones. Me fui a Estados Unidos, a Los Ángeles, y estoy grabando unas canciones muy chéveres. Y estoy con mi empresa. Tengo una empresa de comercio electrónico que próximamente la conocerán G5 y Hello. A través de las pantallas también de otro canal, que es el canal RCN. Andas cantando, ¿y qué género te dio por cantar? Es un género muy internacional. Tengo algunas baladas románticas, unas canciones que se describieron para Marc Anthony. Tengo otra canción que compuse con la compositora de David Bisbal y Jason Derulo. Y me logré rodear de gente importante. Eso es bueno, eso es muy bueno. Sí, sí, pues, o eso también, si uno puede estar con personas mejores que uno, pues mucho mejor. ¿Y en la televisión cómo te dio con la producción? Pues, en la televisión, con alias JJ, creo que va muy bien. Está de segundo, tercer lugar, siempre va a ir punteando. Después de el reality de... ¿Tu voz? ¿La voz? Sí. ¿La voz? No, Yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo, es que me confundo. Después de Yo Me Llamo va punteando y aunque ha sido una serie muy criticada, no, pues porque obviamente nosotros estamos viviendo, hemos vivido mucha violencia. ¿El día a día? Sí, estamos un poco cansados. También es una producción muy bien hecha y que está pensada para el exterior y que en el exterior va a ser una locura, una serie hecha para Netflix. Bueno, Juanse, envíale una invitación con toda tu buena energía a los televidentes de Cero 3 de Ibagué a que participen en la Teletón. A todos mis amigos de Ibagué y televidentes de Cero 3, yo veré, pónganse la camiseta, háganlo con todos los poderes, ese es mi lema, háganlo que hagan, háganlo con todos los poderes. Los quiero muchísimo de parte de su amigo Juanse Quintero, les deseo todas las bendiciones.